¿Qué cambio o adición se debe considerar en el circuito? Una frecuencia de 5.642 kHz y nos pide que consigamos un ciclo de trabajo de 50% Una de las fórmulas para sacar el ciclo de trabajo es T sub H sobre el periodo Que es igual a T sub H sobre T sub H más T sub L T sub H representa el tiempo que tarda el condensador C1 en cargarse Y T sub L representa el tiempo que tarda el condensador C1 en descargarse El condensador C1 se carga a través de la sumatoria de R1 y R2 Sin embargo se descarga solamente a través de R2 Es por eso que en sus fórmulas tenemos R1 más R2 en T sub H Y solamente R2 en T sub L Ahora, para obtener ciclos de trabajo menores de 50% Dice que los tiempos de carga y descarga tienen que ser aproximadamente iguales Es decir que estos dos T sub L y T sub H tienen que ser aproximadamente iguales Entonces, partiendo de este concepto es que vamos a llegar a la solución Primeramente, adicionamos un diodo en paralelo con la resistencia 2 Esto con el fin de que el condensador C1 se cargue solamente a través de R1 Y ya no de la sumatoria de R2 como se ve en la imagen Y se descarga solamente a través de R2 Entonces, esto nos da como resultado estas nuevas dos fórmulas Donde T sub H es igual a 0,7 multiplicado por la resistencia 1 y por el condensador C1 Ya no por la sumatoria de R1 más R2 Porque solamente se carga a través de R1 Y el T sub L se mantiene con la misma fórmula Entonces, aquí ya nos damos un poco cuenta de que es lo que tenemos que hacer Para que el tiempo de carga sea aproximadamente igual o igual al tiempo de descarga Si vemos, el 0,7 se mantiene El condensador 1 es el mismo Y solamente cambia R1 y R2 Entonces, para que sean iguales Obviamente tenemos que igualar la resistencia En este caso, igualamos R1 y R2 a 2200 ohmios Y de esta manera Con esta fórmula del ciclo de trabajo Que es la fórmula para obtener ciclos de trabajo menores del 50% Reemplazamos los datos Donde el ciclo de trabajo es igual a 2200 ohmios Que es R1 sobre 2200 ohmios Que es R1 más 2200 ohmios Que es este R2 multiplicado por 100 Para obtener el porcentaje Y obtenemos un ciclo de trabajo de 50% Entonces, como conclusión podemos decir Que para obtener un ciclo de trabajo de 50% Partiendo del ejercicio anterior Necesitamos adicionar un diodo en paralelo con R2 Y igualar las resistencias R1 y R2 Para que los tiempos de carga y descarga se aproximen ¡Gracias! ¡Gracias!